Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom Con Deliverance, mi nombre es Atox Y bueno, en el último vídeo, mira que lo he grabado hoy y no me acuerdo, que soy genial Hicimos cosas, ¿vale? Ah sí, básicamente terminamos el pueblo de Spirigy y poco más, ¿vale? Está bien eso, así que guay He estado haciendo cosillas, ¿vale? He estado entrenando con Bernard, que me lo comentaron en un vídeo antiguo, pero me lo comentaron hoy mismo Y que efectivamente para hacer los contraataques, esos que me hacen molones, que me hacen a mí Hacía falta entrenar con él, ¿vale? Ya lo he hecho y en teoría ahora los hago ya, y en teoría son automáticos, ¿vale? También he hecho unas pocas de pociones, he estado haciendo unos cuantos snaps Pero no me ha subido mucho la habilidad, la verdad Tengo alquimia ahora mismo en 8, pero bueno Hasta nivel 10 no puedo hacerlo de rutina, así que ya iremos viendo Y nada, como veis, bueno, en el último vídeo lo hice, llevo la armadura de Warhawk completa No por nada, sino también por variar un poco Aunque me gusta ser eficiente en cuanto a la defensa, pero bueno Vamos a hablar con Matthew A ver que se cuece Así que, ¿qué estás haciendo este momento? Bueno, tenemos esta idea ¿Puedes escuchar? Puedes escuchar que hay una caja que viene a la caja de Tarnburg para pagar a los trabajadores Porque son pagos de la caja de Tarnburg para pagar a los trabajadores? Bueno, he escuchado alguna palabra sobre eso Bueno, he escuchado algo sobre eso Ellos lo paguen por un cuarto de año Y hay muchos cuartos en ese cuartos ¿Qué? ¿Estas personas trabajan por Sigismund? Uh, sí, sí ¿Estás seguro? ¿Y estás muy seguro? No, en realidad no son personas de Sigismund ¿Y tú crees que está bien? ¿Es lo que somos ahora? ¿Combianos comunes? ¿Qué quieres decirte? ¡Vamos un buen mirro en nosotros! ¿Ves bien? Pero estamos en nuestro próximo chino Pero algo así ¿Ves crees que nos tenemos mejor ahora que en Sasal en nuestras cuartas en el Tevern? ¿Ves? Entonces, eres un muy malo Desde que ha habido todo ha ido a la caja ¿Por qué deberíamos tener que pagarse la prensa por eso? ¿A la caja con la caja de Tarnburg? ¿Y por qué no estamos hablando de eso con Andrew? Andrew no tiene las bolsas para eso. Nos ha enviado a la caja. ¿Lo hizo? ¿Por qué? No sé. Él dijo que no lo hará. Andrew no está interesado. ¿Es tan peligroso? Si lo haré, quiero saber. Es bueno por Tarnberg. Si nos rompimos algo, podríamos tener problemas. Pero ¡qué parla de silva! Pero se debe ser bien guardado, ¿no? Quizás no, si lo pasamos bien. Estoy en. ¿Qué? ¿Cuándo llegamos a Tarnberg? Tenemos que encontrar más. Vamos a ir y tomar un poco de mirar ese cajón. Por lo tanto, vas a Tarnberg y descubre cuando ellos traen la caja. Puedes descubrir quién va a guardarlo. Lo mejor, si pudieras hacerlo así que hay tan pocos guardos como posible, bueno, ya sabes, no estaría tan confiado. Ok. ¿Cómo lo haré? ¿Qué? Entiendo que este juego no puede suponer que yo lleve en el bolsillo 66.000 groschen, ¿no? Pero yo qué sé, es para decirle, mirad, no me interesan estas mierdas, ¿vale? Bueno. ¿Cómo lo haré? Vale. ¿Qué? 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 de verdad es para matarlos a los dos sinceramente es que no me interesa hacer ninguna de las misiones que me proponen desde el primer día que me dijeron lo de lanzar mierda a la casa del otro es que ni una, no me gustan no me caen bien, por mucho que sean los amigos de la infancia del otro que queréis que os diga no es mi rollo, no es mi estilo ok pues nada, a ver ya no sé por qué hay tanto guardia de repente pero que arriba tengo que coño, pensaba que era abajo es que de verdad yo que sé tío, no pueden hacer una misión normal en plan tío, como el puto Adam este que la, que ha perdido todo lo que tiene y hay que ayudarlo a recuperarlo tío, no sé, alguna cosilla de ese estilo no creo que lo voy a robar a esta gente tío y al final lo de los kumanos ¿pa' qué? es que me he puesto la ¿qué pasa, hombre? me he puesto me hice el disfraim esto, todo, para ¿qué pasa, hombre? ¿chambelán? no hay misión de mierda vamos a ver, ¿con quién supone que tengo que hablar? a ver tengo hambre a la cantera ¿no se puede orientar caballo? no puedo preguntar a robar, ¿no? a lo mejor no, por aquí no ve ah, pues sí estoy apelando a estoy apelando a estoy apelando a su confianza a la confianza que me he ganado para ok ah, por cierto, conseguí un punto de defensa mientras entrenaba aunque creo que no en combate aquí ya me puedo poner esto a ver cuánto peso a ver el peso si se nota 163 ahora mismo con esto 163 maravilloso pues o me la tengo que volver a equipar ahora veis 138 se ha recalculado ahora pues me he quitado casi 30 de peso ¿no? veis de hecho sale que bueno esto pesa cero muy bien ¿está? ok a ver ¿cuándo? vale no sé si eso solo tengo que preguntar a alguien o ya ya no sé ok nada si a lo mejor ella no parece ay me pica la pierna verse ay pues no sé ¿con quién se supone que tengo que hablar? ¿contigo? no no sé el chamberlain tendría sentido ¿no? que es el que se lleva tras esta mierda pero yo lo sé maravilloso que me he caído coño que me he caído joder voy estaba ahí dando mi vuelta hombre y hay un agujero es que suerte tienes que nos demande compañero buenas tardes me cago en buenas tardes ¿qué pasa hombre? ahora sí hombre ahora voy me voy a parar yo porque tú lo digas vamos que sí que sí no sé con quién se supone que tengo que hablar ¿qué pasa? sí, claro vamos trágico trágico tu casa está por ahí bueno sigo sin saber a quién tengo que hablar si chan chanvela no quiere hablar conmigo hola chanvela ¿Alguno de estos? No Aquí no hay nada ¿Qué pasa, hombre? No sé, tío Vamos a hablar con este, no sé Qué bien Bueno, eso no es una tragedia Tienes que mantener los huesos calientes y cubrimlos con un trozo Especialmente los huesos y flanques Eso ayudará a cumplir la espalda Dicen agua limpia, cambiando el trozo Y dejadles suficiente espacio para romperlos si quieren Y cubrimlos ahora y luego Pero dejadlos de ir a su propio ritmo No te empujes Recuerda eso durante una semana Y ellos serán bien como oro Mi nombre Yo he estado haciendo los huesos por años Pero nunca he oído de que cubrimlos Yo he conocido en todas las estables de aquí Y lo que es Sir Robard quiere cuatro huesos para el tren Para el barrio Y ellos no serán bien Y por supuesto no aquí no ¿Toma? El barrio? ¿Qué pasa ahí? No sé Pero un barrio como ese Debería llevar algo valioso ¿Cuándo necesitan los huesos? Hay un tiempo Debería estar allí en cinco días Debería estar ahí en la noche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de esa vieja vieja que vive en los bosques? No soy tan malo como creer en los espelos. Cinco días. No es sobre los espelos. Ella puede intentar hacer una concocción herbala. Sé algo sobre las herbas, y aseguraré de que no ponga nada en ella que sea malo para los huesos. Hmm... Bien, entonces. Vamos a ver lo que la vieja vieja viene. Cuidado. ¿Puedo perjudicarlo? ¿What? ¿Pero por qué? Está bien, eh. Se va a ir arrasando por donde pasa. Pero, macho, ¿por qué perjudicarlos? A ver, en teoría, eso haría que fueran más lentos, ¿no? Pero... Espérate. A ver. Vamos a ver, porque es que esta misión me está tocando las pelotas, ¿vale? Quizá perjudicarlo. Vale. Vale. Ok. Pues nada, supongo... Que para la misión me interesa perjudicarlo. ¿Verdad? ¿Verdad? oye espérate coño que va a mirar esto confiar con su problema yo los voy a ayudar que no me apetece hacerle mal a los caballos y a ver que conseguimos buenas tardes señora se acuerda usted de mi la de aventura que hemos vivido usted y yo increíble pero esto ya no me hace falta en verdad la de aventura la de aventura en Talenberg está teniendo problemas ese malo no me muevo un dedo para él me gustaría que los caballos de sus ¿qué ha hecho con ti? me apetece con el pecho y todo porque me apetece que podía tomar mejor de esos caballos que él que es solo la verdad de la deudas honest honest no Ya tengo Esto ya compré, ¿no? Esto lo compré todo Voy a comprar belladona, que tengo muy pocas, tío Sinceramente Venga Vámonos Que es que estuve haciendo pociones Bueno, ahora os cuento, es gracioso Que digo, me voy a poner a hacer snap redentor, ¿vale? Y digo, bueno, a ver que facilita Venga, ¿qué requiere? Ortiga y belladona Digo, vale, muy bien Empiezo y empiezo a poner Dos de ortiga y una de belladona Me sale mal Dos de ortiga y una de belladona Me sale mal Y es que Y lo hice tres veces Y al final resulta que es que Lo había hecho Lo había leído mal Y eran dos de belladona y una de ortiga Y digo, bueno, pues ya está Ya me han hecho la gracia Ahí está, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Tengo algo para... ¿En serio? Uh-huh Pon esto en su comida, varias veces al día En pequeñas dosis Espero que no sea de ese rojo en la floresta Ah, bueno Gracias, Henry Aquí hay algo para... Dios esté con ti Está bien Y me ha aumentado la alquimia Bueno, pues mira Ya no más que eso Vamos a ver Vamos a ver Vámonos A ver... A ver cómo acaba esta misión Yo soy de la mierda, ¿eh? Bueno Mira, ya que está arriba ¿Crees que es Batman o qué pasa? ¿En serio? Voy a tener que dar toda la vuelta En fin Yo pensaba que estaba abajo Yo qué sé Estaba infiltrado en la cantera Ya A ver ¿Dónde está, tío? No Míralo Ahí mirando el infinito Jesús, ¿qué has estado aquí? Ya estoy en la mierda, tío Ya estoy en la mierda, tío Bueno, estoy aquí Bien, ¿sabes cuándo van a venir? Sí, cuándo, ¿eh? En cinco días Deberían estar aquí a la noche A la noche Aún tenemos tiempo ¿Y sabes cuántos de ellos van a estar? Era pensado que hubiera una compañía entera Estaba una compañía que se guarde Pero gracias a mí no habrá tantos guardias Buena trabajo ¿Vas a ver? ¿Vas a ver algo de ellos? No hay mucho aquí Pero eso no significa que estuvimos idios mientras estuvieras por el lado de Tarnberg Tengo que hacer una parada en la taberna Tengo que hacer una parada Tengo que hacer una parada para encontrar respuestas mientras ustedes están cocinando sasagos en un fuego de campfire Como si el dinero no fuera para ti Es verdad, ¿no? El jefe es muy delicioso No creo que reducirá sus cambios Si el dinero realmente viene a la noche lo pondrá y dejar los guardias de Tarnberg protegerlo probablemente estar en esa casa No creo que todos los guardias de Tarnberg queremos estar ahí todo el día Tengo que ser pacientes No hay shenanigans Incluso si tengamos el silver en nuestro lugar No dejes de tu guardia y luego los enviamos o intentamos hacerlo con la estufa Bien Ahora tenemos que esperar hasta que lleguen ¿Vas a esperar con nosotros? Ay probablemente es lo mejor Adiós Adiós Qué cabrones son Me han hecho esperar los cinco días Están en camino Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no está conseguido? Por favor Me estáis liando mucho ¿Qué hago? ¿Dónde coño voy? Ah, vale Perdón Que ha aparecido este de la nada ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nos? No uno creerá en eso. ¿Tú dos? Estás en las cuchas de los demás todo el tiempo. No tienes que fingirlo. Si eso es lo que quieres, yo y Fritz estaré teniendo una pelea, no demasiado. Espero que alguien se nota. Nos vemos luego. Voy a hacer algo que hace mucho que no hago, ¿vale? Y es... Usar un snap. ¿Vale? Porque me estoy viendo que va a pasar algo malo. Y no me apetece. La verdad, y como tengo 15, bueno, 14 ahora encima, pues mira. El caballo es sin robar, ¿no? No. Un caballo, presionarlo. No lo puedo asustar ni nada. Es que no sé qué tengo que hacer. La verdad. Voy a probar una cosa. Vaya mierda, caballo. Se ha desinflado como un globo. No sé, pero me ha hecho gracia. Bueno, a ver qué se supone que tengo que hacer. Mientras no me afecte, paso del caballo, ¿eh? Robar el salario de los canteros. Dijo algo de una cabaña alejada, ¿no? No. 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 esto no va a ser pero bueno esto tampoco obviamente pero bueno me lo llevo como comisión tiene que ser esta bueno no es más grande yo no tengo muy claro que donde se pone que está hola buenas tardes no 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 Venga, hasta luego Yo que sé, tío Me dicen, una casa alejada, me voy a las más alejadas Y al final es la que está más cerca, ¿vale? Y dices tú, hombre, pues lo mismo Te has equivocado de casa Ha sido todo muy discreto, ¿eh? Ha estado bien Por favor Disculpe ¿Qué tengo que hacer? Mira, claro ¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien? ¿Te imaginas que me intentan robar? O sea, me intentan matar Y que van a quedarse ellos todo el dinero ¿Y ahora qué? ¿Quién saca la cantera? ¡Seremos ricos! ¡Guau! Tres mil cróxiles entre tres ¿Qué? Pero una hora, ¿vale? Está diciendo, lo tengo, compañero Guau, no sé qué Me voy a pasar un mes en la taberna Así, así es como se gastan Los dineros, ¿vale? Dale a Fritz Una parte del botín Ok ¡Henri! ¡Jesús! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Ya está bien! ¡Eh! ¡Buenoso que tienes que llenar! ¡En serio, nos muestras el dinero! ¡Ah! ¡Ey! ¡No me crees! ¡Nos ricos! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a gastar una semana en la casa! ¡Ey! 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 ¡Y ese es el provecho! ¡Ey! ¡Que de bien! Tienes mi parte Dios mío, ¿qué le ha pasado a este, por Dios? Ok Y ya está Todo esto, a ver, dentro de lo que caben Mil Grotchen es la misión más lucrativa Hasta la fecha, ¿eh? Es lo que a recompensa monetaria Que puedes llegar a quedarte Tres mil Vale, pero claro Eso Bueno, ¿queréis ya ser jornaleros míos o no? Escucha, Mathew Estoy trabajando en Pribis-Lavitz ahora ¿Cuánto trabajo? Muchos de eso, no te preocupes de eso Henry, eso es exactamente lo que estoy preocupada Debería haber conocido Tenemos un taverno también ¿Por qué no te dije así de pronto? Podemos siempre contar con ti, amigo ¿Por qué? Voy a ir, entonces ¿De acuerdo? Claro Lo haces, pero no te olvides Tienes que el trabajo se corta No me preocupa Otro ala tiene que beber Me gustaría que te... ¿Pero? No puedo, ¿no? No puedes ser... Bueno Cuidado ¿Piloto? ¿Y dónde se ha metido el fritz? ¿Se ha ido o qué? Ok Hombre, si se van a gastar el dinero en una taberna Pues mira, esa es la mía ¿Dónde se ha metido el otro, tío? ¿No está por aquí? ¿Está ahora para el otro lado? Y toda esta... Y esta misión la he hecho Más que nada por esto Por poderlo reclutar, ¿eh? Porque si no, no puedo ¿Por qué estoy sobrealimentado? Si no he comido Amigo de la gestión Y aún queda una cosa más por hacer, ¿vale? Teniendo a los dos reclutados Yo no sé por qué estoy comido tanto, tío Mira que quería mantenerme en ayunas Por el tema de... De... De que hay un trofeo Que tienes que estar varios días con hambre, vaya Será por el tiempo que espera allí Que cuenta como que... Mira si estoy al lado Ok Pues he conseguido llegar a duras penas Porque en el camino me asaltaron unos bandidos No pude evitar el combate Y lo intenté Casi me matan, ¿vale? Maravilloso todo Pero al final he conseguido matarlos Los he matado a los tres Lo que pasa es que solo he podido saquear a dos De hecho a los dos Los he matado aquí O sea, en la ciudad He llegado hasta la ciudad Me ha perseguido uno Lo he conseguido matar Y luego el otro Lo he matado con la espalda Todo maravilloso Y perfecto, ¿vale? Así que nada Vamos a... Voy a vender las mierdas que me han dado Que no, me hace mucha falta Ya lo sé, pero... Oye Las voy a vender A este Y a tomar por culo Porque vamos Vaya tela Las fridas estas también ¿Por qué no? Encima van bien equipados Los hijos de puta Han dejado tocho una mierda No tiene dinero este No hay igual Tenemos también ahí un juicio Como podéis ver Ya sabréis cuál es Y sabréis por qué He querido hacer la misión De Maz y de Fritz Y con eso ya terminaríamos Del todo Lo que se puede hacer aquí Ahora con este Voy a vender Las cuatro mierdas Que me quedan Tiene una maza ceremonial Uno de ellos Que es una buena Un buen arma Con sus muertos Y ya me han dejado El equipo ha hecho una mierda Por cierto Pero bueno Ni me apetece regatear La verdad Bueno Vamos a hacer esto Y lo dejamos ya A ver Oh vaya Qué raro veros aquí I can't say I can't say I'm surprised To see you two here You're nothing but trouble Trouble? Well he was asking for it He shouldn't have started on us Yeah A first class arsehole He deserved twice what he got And what did he get? Wait From the start What the hell is this all about? Well we were just sitting In the tavern Minding our own business And this fucker Comes and starts calling us Good for nothing idlers So I gave him a bit of a slap To teach him some manners And Fritz gave him another To back me up You're not going to go around Beatting people here Whether they ask for it or not Everyone in this village Is working their fingers to the bone Except you pair of drunkards Now Henry You know that's not fair We work our arse off And we need to relax a bit After the day That's right Just a nail or two After working up a thirst all day Creo que hay que hacer esto Enough Either you put your shoulder For the wheel like everyone else Or you'll be out on your ears Mates or no mates Henry you can't be serious You wouldn't do that to your best mates You better would Start doing your part Or go and find somewhere else to live Yo para mí Los echaba Y que se fueran a la mierda De verdad Porque es que Me caen mal Pero muy Muy mal Tío Friis Tranquilo Me ha sido trabajo un poco Bueno Esta creo que es la opción buena Para que estos dos Porque estos dos Cuando los traes a la aldea En vez de darte beneficios Te quita dinero De lo inútiles que son Pero haciendo esto Creo Creo que es lo que consigue Es que Que den un poco más ¿No? No sé dónde se puede Si aquí Friis está tranquilo Más 10 Trabajo un poco Más 10 Si no cuestan dinero Tío Y es que Me dan mucho asco Estos dos De verdad Pero bueno Que Ya está Mira Nos quedaría El maestro Ah bueno No Nos quedaría el maestro Una dos de pagada Cero Ah bueno Claro Nos quedaría el maestro Armero Que es el que yo quiero El que os he comentado Y luego Eh Eh Pues yo que sé Este es que no lo puedo No está No sé Pero de todos modos Eso no lo podemos hacer Hasta más adelante Eh No sé si puedo dejar Disfraz de Kumano Lo voy a guardar Porque no sirve Absolutamente para nada ¿Algo más? Eh Y nada Que 71.000 grosches No está mal Llegará Llegaremos a los 100.000 Antes de que termine el gameplay Bueno Teniendo en cuenta Que acabo de pasar Cinco días Aquí tiene que haber dinero ¿Verdad? Pues uno Cinco Por cuatro Pues puede haber Cerca de nueve mil Ah perfecto Claro más el tiempo Que pasé yo Por mi cuenta Pues sí Vamos a Llegaremos a los 80.000 ¿Varios qué? Vamos a la vida Sin hacer nada Maravilloso Bueno pues nada Lo vamos a dejar por aquí Para el próximo vídeo Iremos a Mr. Chojedi ¿Vale? ¿Puedo pillar Cosas aquí? Eh Maravilloso Iremos a Esto imagino que se irán Regenerando cada Cada X Así que oye Que digo Iremos a Mr. Chojedi Haremos lo de la pestilencia No he mirado si se puede mejorar Si se puede hacer otra cosa Creo Creo que Creo que no Vale Ya lo habéis visto Que Que no parece que haya Muchas más opciones Estoy planteándome Ahora que estoy aquí Hacer más pociones Tío Pero es que me da Una Una enorme pereza Que no os hacéis una idea La verdad Pero me gustaría llegar Por lo menos A 10 En algún En algún momento Tío Y entonces Pues así Pues podemos hacer Lo de Así tenemos lo de rutina Y podemos hacerla Mágicamente Que Lo que no sé Si esas pociones O sea Hacerlas Automáticamente Te aumentan La La experiencia Yo O sea Yo imagino que sí Que te la aumentarán Aunque sea A lo mejor Menos Vale Pero bueno Que Que da igual Que para qué quiero Que me suba más Si total Ya es Por más que nada Por la comodidad De poder hacer pociones Cuando yo quiera Vale Pero bueno Lo dicho Lo vamos a dejar por aquí No voy ni a dormir Ni nada Que está bien Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo